Este evento se viene realizando ya por cuatro años consecutivos, comprometido con la cultura literaria de que se asumió la presidencia de la Casa del Poeta Pueblano Filial Guadalupe de la Libertad. Cumpliendo los objetivos es precisamente difundir la cultura literaria en los alumnos y toda la comunidad y a través de toda la región o parte de la región de la Libertad, invitando a poetas y a escritorios de regiones vecinas. Poco a poco está creciendo esta feria que es microregional, por así decirlo. Algún día tendrá que ser regional ya y cada año que pasa se supera. Entonces hoy asumimos el reto nuevamente ante una nueva administración municipal. El alcalde está comprometido con la cultura literaria, nos ha ofrecido su apoyo y es un hecho que se realiza el lunes 13 y 14 de abril de este año dentro del marco de los 465 años de Fundación Española de Guadalupe. Sabemos que la literatura en el país nuestro no es rentable. Lo que hacemos somos una especie de quijotes que estamos trabajando en ello y lo hacemos porque nos gusta realmente, porque nos da réditos. Y tocamos puertas de autoridades, de amigos, de empresas que se convierten en mecenas modernos y apoyan. No, si no, hacemos préstamos al Banco de la Nación y sacamos nuestra producción porque es lo más importante y darla a conocer al mundo, al Perú, al mundo y hasta donde lleguen los libros realmente. La fecha de la Feria del Libro es el lunes 13 y martes 14 de abril de este año en la Plaza de Armas de Guadalupe. No hay pierde. Usted llega a Guadalupe y dice, lleve a la Plaza de Armas y ahí va a estar el evento preparado. Los todos los árabes, las cárparas, los estandes de los libros, los alumnos que van a asistir invitados, el director de la UGEL, Patasmayo, las principales autoridades para la apertura. Por ejemplo, aquí Víctor Hugo Chandumil me ha ofrecido que sí va a ir a hacer la cobertura. Y el hotelier que hay me ha hecho que quiere estar allí también para hacer la cobertura. Y qué bien, sería magnífico. Yo allá lo recibo con los brazos abiertos, de color guadalupano y el resto de mi cuenta, no se preocupen. Por ahí estarán y están invitados todos muy cordialmente el 13 y 14 de abril de este año en la Plaza de Armas de la Patricentenaria Ciudad de Guadalupe.